A partir de mañana y hasta el domingo 12 de agosto, Medellín tendrá 136 eventos y más de 400 actividades, en su mayoría en la vía pública. Por eso la Secretaría de Tránsito tiene dispuestos 520 agentes de tránsito y 320 gestores universitarios, sobre todo para controlar eventos de gran formato como los desfiles de silleteros, de caballos y de autos clásicos y antiguos. Es decirle a los ciudadanos que disfrutemos de la Feria de las Flores pero con responsabilidad, que no consumamos licor al estar conduciendo, que ojalá vamos a los eventos sin utilizar los vehículos particulares, que utilicemos el transporte público, el metro, los cables, el metro plus y los buses y los taxis, para que evitemos congestiones. Para que después de cada evento la ciudad siga siendo una tacita de plata, Empresas Varias tendrá 220 personas disponibles para el aseo, mientras que la Secretaría de Salud vigilará los puntos de distribución de alimentos. Es uno de los eventos internacionales más importantes de la ciudad, una de las acciones de internacionalización, y por eso tiene toda la fuerza y todas las estrategias de convocatoria que realiza el Buró y la Alcaldía de Medellín. Para este año se esperó una ocupación hotelera del 76% y la llegada de al menos 5.500 visitantes internacionales.